¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Abre, abre, abre! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Esa pelota no se mueve! ¡Vamos, muchachos! ¡No se mueve! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Mmm! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Pásala! ¡Vamos, muchachos! 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 Fuerte, fuerte ¿Me estoy escuchando? ¿Me estoy escuchando? No, pero que se me hace raro que... ¡Vamos, Justin! ¡Vuelve! ¡Excelente, Justin! ¡Excelente, Justin! Me va a dar un heart attack, chico Me va a dar un heart attack Chachos Piso en el corazón mismo Vicky, Vicky Vamos a ver si aquí atrás se siente menos No, no, no Estoy muy cerca del camarógrafo No, no, ¿qué es? Solo en mute ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! Marlon, toquen duro que el paso es muy alto El 25 es el único que va a hacer todo ahí Marca, marca, marca ¡Vamos, vamos, muchachos! Lo dejen patear y toca bien el balón ahí oye no 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 mira vamos 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 dale que llego muy largo hoy que se viera muerto se corrió oye si va picó y siguió hoy que se viera muerto se corrió y no se lo fijara me hizo bien amiguita te lo dices vamos vamos de ahí hey este hombre no deja verlo vamos así se refiere está ahí usted es bueno que me dijo para no olvidarle vamos ahí queda tuya tuya mira la cara con los ojos abiertos va a ser que peguen vos para sacar el ojo correcto que ketal salió 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 baile ve guarda guaide guérdamela grabas hacia 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 Adelante, adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí quedan, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Corne, corne, corne! No, que la niña no se ve porque... ¡Párate, párate, hijo! ¡Vamos! ¡Se enredó! ¡Se enredó con la yeta! Ahí va a estar mojado, ¿no? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Ahí pegale! ¡Mírale, Juanjo! ¡Estaba perfilado para tirarle! ¡Trate, hijo! ¡Trata! ¡Ahí va! ¡Ahí, de una! ¡Rápido, rápido! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Híjole! ¡Vamos! ¡Trate los balones por la línea! ¡Ahhh! ¡Fue muy largo! ¡Ah! ¡Fue muy largo! ¡Para acá no hay ningún perro! ¡No, no! ¡No saca un disparito ahí! ¡Vamos, hijo! ¡Trata! ¡Eso! ¡Así! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Y que marco! ¡Vamos, Justin! ¡No! ¡No! ¡Esa jugada es peligrosísima! ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Peligrosísima la jugada! Es que no miró, no miró, no miró para el surdo no miró. ¡Vamos muchachos! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Sí! tuya hijo, vamos, vete, vete solito. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, 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 no te gane, Justin, no te gane, hijo, vamos. Eso. ¡Gol, gol, gol! Bien, muchachos. Muy bien. ¡Vamos, vamos, fuera, 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 esa pelota! ¡Vamos, vamos, fuera, fuera, esa pelota! ¡No duro! ¡Ay! Vamos, quítensela, no bajan, muchachos. ¿Qué movimiento le dicen esos muchachos? ¡No! Yo pienso que a veces también lo hacen para que se sienten seguros, porque... No, no, lo que pasa es que... que el jugo ya baja. Porque se le atira muy duro también. No, porque la bola se le va a quedar ya... ¡Eri! 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 Vamos verdes, hay que ir a muchachos, vamos Marloncito, eso hijo. Marlon, cuando se apoye en vos, que vos lo tenés así, sacarle el cuerpo y se cae en suelo. Así lo apoyar en vos, pero le saquitas el cuerpo. Váganle a uno más chiquito Marloncito. No tiene uno más pequeño por ahí. Vamos, vamos, vamos. Tiene uno más pequeño por ahí. Vamos, vamos. Quítasela Jesús. No, los pelones no comen de amargo. Están paraditos los pelones. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, vete solitos. Vamos, Jesús. Ahí está el gol, ahí está el gol. Bien. Bien. Bien, Jesús. Vamos, vamos. ¿Quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? No, don Camilo no está. Cuidado, cuidado. No ayuda. Vamos, vete, vete Jesús, vete, corre. Ya, ya, ya. ¡Mira Jesús! Ya era hora. No, 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 no. No tuvo como cara de gol, ¿verdad? No, como un chupito. Sí, sí, tuvo como un chupito ahí. No, y como yo vi que el balón se salió por la alquería. No se me va a dar la pelota. Vamos, vamos, vamos. Eso. ¿Tienes a jugar con un corto? ¿Pare en un corto? Sí, sí. Ahí queda verde, vamos. Vamos, 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 vamos. Los están mal, hombre. Los están mal. en esta cancha así el balón se pone pesadísimo es fácil no? sí ah porque ustedes están acostumbrados en Colombia así es puro pesadillo y más que todo uno come más tierra también ah no 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 te ganas no te ganas quítasela eso 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 vamos vamos vayan abre 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 adelante adelante que lo ayuda vamos verde no los dejen bajar eso jajaja jajaja vamos 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 Juanjo tuya hijo vamos ámala dale manejo dale manejo vale no ajú cete ajú ce depende por este narrador vamos a contratar a uno que hable parece que no tiene lengua vamos Marlon no te ganes hijo, vamos no te ganes no te ganes eso Juanjo más pilas 25 es rápido, tiene fuerza lo dejan eso lo tienen que matar 2 como vamos muchachos para atrás no Justin pícale Justin ahhh 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 por que se cae esta alta, esta alta eso, bien tiene como pulgadas y media la grama vamos, vamos, vamos va duro hijo vamos ahhh no le cogió la la curva vamos, vamos ahí queda Juanjo ahí queda regrese Juan regrese Juan regrese Juan está pegando esta punta eso vamos, vamos, vamos ay está bien, está bien vamos, Justin, vamos a correr más vamos 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 ahí queda muchachos ahí queda, ahí queda seque, seque, seque vamos eso es tu marca no, si falta quítensela hey zurdo no no vamos vamos fuera vamos vete Aline corre Aline corre ajá por que no la sueltas Aline corre no no hombre no pero si te suba adelantado tú se la pones a caminar claro no, ya la puso a caminar mucho después vamos muchachos cuidado, cuidado dale 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 eso bien bueno bueno te sale te va a salir ahí queda, ahí queda vamos, Juanjo tuya, Juanjo vamos, Juanjo bien, Juanjo pegadito él que ha visto el top atrás acá ya está no le lo le hicimos rotación a todos vamos, vamos, muchachos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ay, no, hijo! ¡Tú ya coli! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Sácale bien, sácale bien! ¡Telo duro arriba, hijo! ¡Eso, hijo! ¡Bien, papi! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Ven, ven! ¡Llega, llena! ¡Ay, quién va a llegar! ¡Marloncito, Marloncito! ¡Vamos, Marlon! ¡Eso, Marlon! ¡Bien, Marlon! ¡Bien, marlon! ¿Qué no ves? Ah, si fue penal. No. Fue penal, pero no lo viste. Ahora sí lo viste de ojo, de costado. El otro de frente no lo vio. De frente no lo vio. Pero el de costado sí lo vio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ahí queda, muchachos! No nos dejen bajar Vamos, vamos Justin, Justin Vamos fuerte muchachos Más fuerte Controlen, controlen Tiene mucho franco Aquí Justin Aquí Justin Parquen uno Uno, uno nada más Franco, ordená Franco, ordená que Sergio no tiene marca Hay tres marcando uno ahí Está sobrando gente ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Vente, vente, vente Eso Vamos, quítasela a Messi Vamos, quítasela Eso Vamos ya Tiene que pegarle Pégale a Messi Quítasela Invade mucho Sí Trata, Juanjo Trata, trata Eso Uy Buenas a Diagonal Bien, Chosti Bien, papi Pero así se... Tienen que tratar No, esa vertical es matadora Claro Bien, muchachos Aquí para que siembren como 10 palos de mango Aquí alrededor 10 palos de mango Vamos, ahí queda muchachos Cuidado 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 Ya papi, vamos, vamos Surto Rápido, rápido, rápido ¿Viste a Justin? Hola, acá Justin Ay Vamos ¡Salimos! ¡No ayuda! ¿Qué es esto, hijo? Vamos 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 Uy Se lo asustiaron Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Mataste, lo mataste Antes tenía que correr adelantado Ya No, lo que pasa es que lo mató muy largo No, 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 no No, 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 no No se junten tanto No renuncie ese barro no lo coge a nadie Es que de lejos se ve diferente Vamos muchachos, ahí queda Verdes Muy bien No se junten tanto No se junten tanto No se junten tanto Bien, 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 bien Vamos, vamos Llega a llegar maloncito ahí Mami 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 ¡Uy! ¡Bien Cali! ¡Bien Fati! Te vas a apostar a las cinco de la tarde de hoy no cuando se hace surdo entra más porque tenía la línea de tapas mira cómo se le ve el pie a Justin en la grama bien, bien, bien vamos, vamos Justin, vamos ¿cómo se le iba, viste? esa ¿cómo estás todo chino? por eso que le estás diciendo ¿qué es? ¿no? con razón no lo conocía sí, sí la fuerza la tenía en mi perro le quitó la fuerza no, sí, yo dije quién es el número 8 para que no los motilaron ¿cómo estamos? ¿está bien? el balón va picando yo creo que es el pelo de verdad que sí de vuelta, de vuelta, de vuelta no, 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 no bajan no, no, no bajan ya podíamos mochar los dedos se los hubiera dejado a Dani a Dani la habló pero muy despacio a Dani le habló pero muy despacio no, 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 no temática Fuera, fuera muchachos, vamos Arriba, para arriba Llévatela, llévatela Vamos, vamos, quítasela Más fuerte, más fuerte Eso Messi Balón se queda Al suelo, al suelo Al suelo, si te sienten mal Rev, rev, rev Está con el aire Que vaya a lo largo Ayúdalo Que se acueste, que se acueste Acostado, acostado Que le dieron la bola Que le flexione Tienen que darle masaje, donde fue Coge aire, Austin, coge aire Coge aire, aire, aire Hacele los pies Eso, eso, eso Ese balón que está pesado Vamos para arriba, Justin Tiene que cuidar a los pelados La caja, la caja de los pelados Tiene que cuidarlo Vamos Bueno, está bien, ¿no? ¿Estás bien, Justin? No descansa un rato Este balón está pesadísimo Taponazo eso En el viernes Cuando el otro equipo se retiró Y se fue El portero dueño fue Cuando estaba en cuarto Saludales El portero del equipo Que el cuarto Lo sacó de huevo El portero no le preocupó El juegue Saludó A todos los muchachos Saludales Vamos, Leito No pasa ni uno, papi Ni uno pasa Vamos Eso, dale Esta Excelente, dale Ya le faltaba poco No sobra nadie Agarra el marco Agarra el marco Que no sobra No lo dejen solito Muchachos Cierra, 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 cierra Vamos, Messi Vamos, Jesús Vamos, Jesús Vamos, vamos, Jesús Vamos, vamos, hijo Vamos, Jesús Estaba afuera Estaba afuera Ya era hora No, pero no tiene que hacerle falta No, pero no tiene que hacerle falta No, no tiene que hacerle falta Pero lo de amarilla también Sí, sí, sí Al arco, David Al arco No, si va a patear Tiene que ser para ver De más Sí, la ha salido Pero casi siempre Dos la sale ¡Uy! ¡Entró! ¡Entró! ¿Qué pasó? Se la sacó de él mismo, fue autogol del gol y... Fue autogol del gol y... ¡Uy! ¡Eso, hijo! El ata, pues, que era... Lo quemó, ¿sí? No, se le tiró el palo todo, se le ha cambiado, ¿sí? Era un poquito más... No, se le ha tirado el palo más cerca, por eso el arquero sextito ahí está... Se le había cambiado, ¿sí o no? Un poquito más... Aquí afuera nosotros hacemos los goles, hay que saber a ver... ¡Ja, ja, ja! Hacemos goles en todos los ángulos, hacemos... En el juego campeón... Cuestiones... ¡Ahí entra, muchachos! Tienen que tener un segundo para poder definir algo... Ya es como los... Se puso los pasos... La carrera, la conexión... ¡No! Es de ahí le quedó... Nada más aquí no había nadie... Como no lo esperaban también... ¡Vamos, vamos, verdes! ¡No bajan, muchachos! ¡No los dejen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Alarco, Anthony! El arco Hay que levantarlo Hay que levantarlo vamos 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 no lo dejen gol bien 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 ay que la mesa de ahí ay 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 ya no encuentro que hacer el coach con que ellos entiendan con que ellos entiendan todo está bien ya con esto me conformo no bajan muchachos eso vamos 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 eso vamos Messi corre Messi no te vas a frenar ay guito lindo esa era tuya papi vamos demuéstrale Messi demuéstrale lo que tiene Messi vamos vamos no pase listo no pase hijo eso vamos 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 bien listo vamos Messi vamos hijo entra entra no te acomodes tanto ahí entra el gol muchachos para cambiarse la la ha cortado y la ha perdido no le puede tener la ha perdido ahí entra el gol muchachos el otro lo que pasó que pasó que pasó Jesús se le montó al otro jugador ay no no hueve pusieron amarilla a Franco pusieron amarilla no a Franco porque cuando salto hizo así claro que Dios si es para nosotros ay no fuera 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 no 40 40 40 40 vamos vamos hijo vale 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 bueno ten balón Gracias.